Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones. Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende. Todos los proyectos o ideas que están siendo transmitidos por esta pantalla, por la pantalla del 7. El jurado el día de hoy estará compuesto por Silvana Viaggiotti, Julián Benzadón y nuestro jurado invitado, Sergio Videla, presidente de la Cámara de la Madera. Hoy nos acompañan en el jurado Silvana Viaggiotti, emprendedora, organizadora profesional de congresos, máster en alta dirección de empresas, CEO de SB Congresos y Eventos y de SB Turismo. Julián Benzadón, magíster en dirección de empresas, director de operaciones de Endivore Cuyo. Desde hace más de 12 años, se desempeña en diferentes organizaciones del tercer sector en Francia, España y Argentina. Y nuestro invitado, Sergio Videla. Hoy, 12 nuevos emprendedores presentarán sus ideas de negocios frente al jurado, en busca de la final. Mi nombre es Tobías Crespo, soy arquitecto, tengo 34 años, me dedico, bueno, a la arquitectura, a la construcción, específicamente el tema de la vivienda. Hace 8 años que estoy recibido y siempre me he dedicado a eso, exclusivamente. Hola, soy Marcelo Lombino, psicólogo, carpintero, tengo 34 años y una hija de 4 años y medio, mi compañera en el proyecto. Vengo a presentar un prototipo de vivienda, una solución habitacional, hecha con elementos reciclados, particularmente un contenedor. El proyecto se llama vivienda instantánea, Tangram, vivienda instantánea. Es una unidad habitacional básica, con todos los servicios incluidos. Vengo a presentar esta empresa EcoBarrica y, sobre todo, participar para la inclusión de personas en situación de discapacidad al proyecto. Trabajamos con las barricas que nos dan las bodegas, las utilizamos para la guarda de vinos, las restauramos. Sería una gran ayuda porque con eso podría comprar insumos, herramientas para seguir produciendo y lanzar, por supuesto, la empresa y abaratar costos, principalmente. Reacondicionaríamos el taller para recibir a las personas en situación de discapacidad. Y nos equiparíamos con más máquinas y mejores. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Niwil. Conducción, Ana Clara Pronoto. Con respecto a la vivienda, buscaba alguna solución para cierto público, cierto tipo de clientes, que por razones logística o por razones de tiempo o de plata incluso, no podían esperar un año o seis meses para la construcción de su vivienda. Entonces, en ese caso, ideé este prototipo para que directamente uno pudiera comprar la vivienda de la misma manera que se compra un vehículo. La compras y la tenés de manera instantánea. Al idear este tipo de desprendimiento, nosotros lo que nos queríamos garantizar con la cuadrilla que hacemos este container, esta vivienda, es trabajo siempre, en forma permanente. Y bueno, en este momento estamos en un terreno donde me estoy construyendo la casa de barro, donde voy a vivir. Estamos en el Challado, al pie de la cordillera. Bueno, ahora lo estoy desarrollando acá, pero las próximas que vamos a producir, lo vamos a hacer en un lugar en Las Heras. Pero esto no es un contenedor, esto es una vivienda, porque ya tiene incorporado elementos que hacen a los requisitos mínimos de una vivienda, que es la aislación térmica. Tiene aislación térmica en las paredes, en el techo, en el piso. Los materiales que tiene son bastante livianos, entonces bueno, se hace como más sencillo también si es mano de obra de mujer y para incluir también es una buena idea. Así que también esa es la idea. Tobias, decime, ¿cómo te sentís? ¿Estás por empezar? Bueno, nervioso, pero dentro de todo contento. Por fin ha llegado el momento. ¿Cómo estás, Tobias? Muy bien. ¿Nervioso? ¿Nervioso? Un poquito, pero dentro de lo normal. Bienvenido. Tenés, mira, 60 segundos ahora para presentar tu idea, dale. Tenés 60 segundos para presentarnos tu idea. Bien. Bueno, mi proyecto es una unidad habitacional. La idea surge a partir del planteo de dos problemáticas precisas. Una es la accesibilidad a la vivienda por cuestiones económicas y otro es el conocimiento de consumo energético que requiere una vivienda, ya sea desde su fabricación y durante su vida útil. Por ello se adoptan distintas estrategias para mitigar ese consumo energético. Una de ellas es el reciclaje. El elemento principal con el cual se hace esta vivienda es un contenedor. De esa manera hacemos que tres toneladas y medias de metal que han sido descartadas con el agregado materiales nuevos y soluciones arquitectónicas, se logra una vivienda. Una vivienda confortable, por cierto, accesible, dando respuesta a la primera problemática, al primer problema planteado. También la idea de que una vivienda sea adquirida como un vehículo, como un electrodoméstico, en forma instantánea, cuando se compra una vivienda instantánea. Perfecto. Se cumplieron tus 60 segundos y ahora tenemos 180 segundos de una ronda de preguntas y consultas. Empiezo yo preguntándote, ¿cuál es el costo de esta vivienda con contenedor versus la vivienda de construcción tradicional? Bien, el costo es relativamente parecido. Es un poco más barato el contenedor. Hay costos de tiempos de obras que en este caso no se computan porque se obtiene de manera instantánea. Uno compra el contenedor, compra la vivienda y la obtiene directamente puesta en destino, puesta en el terreno, puesta en obra, diríamos. La obtiene lista para funcionar. ¿Pero por metro cuadrado tenés un estimado de precio? Y depende de las necesidades, los requerimientos, depende de las terminaciones. ¿Y en porcentaje es un...? Hay un piso y hay un techo. ¿Vecinos? ¿Un porcentaje más o menos decir...? Bueno, entre 500 y 600 mil pesos. Ah, perfecto. ¿Una vivienda de un dormitorio? ¿De cuántos metros cuadrados? Una vivienda de tres ambientes, un ambiente diurno y dos ambientes nocturnos, una habitación principal y una habitación secundaria. Con baño y cocina incluido, artefactos, grifería, todo. Tenemos un especialista acá, nuevo jurado, Sergio, que entiende mucho del tema. Yo te quiero hacer una sola consulta. Hablabas vos de recuperar contenedores. ¿De dónde los recuperás? Hay cantidad de contenedores, pero creo que habías dicho que la vida útil de un contenedor son como más de 50 años, puede ser. Entonces, ¿de dónde te vas a abastecer para reciclar esos contenedores? Bueno... Y después íbamos a las preguntas. En la normativa internacional, los contenedores se desechan cada 15 años de uso. ¿A cada 15 años? ¿15 años? Sí. Están quizás un poquito deteriorados para el transporte marítimo y terrestre, pero están en óptimas condiciones para cualquier otra utilidad. Es decir, desde el punto de vista de una vivienda, lo que forma la estructura del contenedor queda totalmente recubierto, tanto en el exterior como en el interior. Es decir, no hay contacto, no hay terminación del metal que conforma la estructura, no hay relación. Entonces, está totalmente conservado. Y en Mendoza hay cualquier cantidad de disponibilidad. Llega la empresa de Buenos Aires de todos lados. Una pregunta. Debido a que la necesidad habitacional y el uso del inmueble va variando de acuerdo a los años de las personas y a las necesidades de crecimiento de la familia, si has pensado y has tenido la alternativa de un crecimiento modular, ¿cómo se adaptaría en principio el diseño de un módulo habitacional para una pareja que recién comienza y luego con los chicos y luego cuando sigue creciendo la familia? Si está pensado el sistema para dar cumplimiento a esta necesidad habitacional, ¿no? Bueno, gracias por esa pregunta, porque justamente es lo quicito de este proyecto, que se puede adaptar de múltiples maneras. Se pueden colocar hasta 5 o 6 módulos arriba, se pueden enfrentar, se pueden colocar en manera perpendicular. Es muy adaptable y eso se hace en óptimas condiciones de seguridad. Y una última pregunta que me parece clave. La habilitación de este tipo de viviendas, ¿cómo es frente a la ley o frente a las necesidades que... No habría problema, porque desde el punto de vista estructural, el contenedor puede verificar a todo tipo de requerimientos sísmicos, suponiendo para una necesidad acá a Mendoza. Desde el punto de vista térmico, también hay coeficientes que todos los códigos municipales los tienen. En este caso también los cumple. Pero se puede habilitar y pagar impuestos municipales. Hay que presentarlo en la municipalidad. Una vez que se obtiene, se presenta en la municipalidad, se inician los trámites como cualquier otra obra y listo y se aprueba. ¿Se ha terminado tu tiempo? Muchas gracias. Bueno, agradezco la participación que me hayan escuchado. Bueno, nos vemos en un ratito. En un ratito nos vemos para la nota final. Gracias. Gracias, Tobias. Gracias. Fue bien, fui claro, creo haber sido claro. Así que expliqué la idea. El jurado fue generoso en las preguntas porque ayudó también a reforzar lo que pensaba, lo que quise decir. No hubo complicaciones. ¿Con confianza? Con confianza, por supuesto, y con seguridad. Interesante el proyecto como una manera de concebir otro modelo constructivo y realmente hay que dar respuestas más rápidas al déficit habitacional que tenemos. Ya en el mundo se están usando estos sistemas y habitacionales. He visto barrios en Japón, Villa, no con estos módulos, todavía más chicos y que se están cumpliendo esta función habitacional. Igual lo importante que también yo veo es que mejoran la calidad de vida de algunas personas que pueden estar teniendo ese recurso económico porque es bastante accesible para todos, para una clase media. Seguro. Por eso me parece que está bueno. Y ¿sabes qué otro tema? Es que es transportable. Eso. Que hoy día, hoy día... Te puedes llevar tu casa a donde quieras. Y acabamos de ver el proyecto de Tobías Crespo, que consiste en una vivienda instantánea. Apuesta a una nueva forma de habitar y en respuesta al déficit habitacional que vivimos actualmente. Se trata de una vivienda instantánea que nace a partir de un contenedor, que es la estructura envolvente de la vivienda y además incluye elementos reciclados. Vamos a ver a este proyecto innovador cómo le va en la votación. En el próximo bloco hoy conoceremos la propuesta de Marcelo Lombino y su proyecto Eco Barrica. Vos también podés participar del programa. Escribinos, tumejoridea, arroba, radionigüil.com.ar Contándonos tu idea de negocio. Podés ser el ganador de los 500.000 pesos. Ya son más de 40 los proyectos disponibles en www.tumejoridea.com.ar Tumejor Idea. Domingos, 20, 30 horas, por el 7. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Educación. Promoción laboral. Salud. Eficiencia ambiental. Compromisos de Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. Compromisos de Banco Galicia. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edebsa. Toda la energía puesta en vos. Alternativa Tangram. Un proyecto futurista, súper innovador, que tiene que ver con un proyecto inmobiliario, con una nueva forma de habitar. Se trata de una vivienda instantánea que puede transportarse y nace a partir de un contenedor. Es decir, incluye elementos reciclados. Y además, asegura Tobías Crespo, su creador, que el costo es mucho más accesible. Vamos a ver cómo le va a él en la votación. Y en el próximo bloque conoceremos el proyecto de Marcelo Lombino y su Eco Barrica. Marcelo Lombino. Su proyecto tiene inicio con motivos terapéuticos y de esparcimiento en una etapa de su vida, con cambios y separaciones. Yo soy Marcelo. Estamos acá en el taller de Eco Barrica. Eco Barrica es un emprendimiento que comenzó con la idea de un taller de hobby. Y ahora es toda una empresa que se dedica a trabajar con la barrica de roble. La barrica de vino. La tomamos de las bodegas. Si sirven para seguir haciendo guarda de vino, las lavamos con hidroespeciales. Y si no, si ya no sirven más para hacer vino, hacemos artesanías. Ya sean tablas de picada, tablas circulares, especieros. Y la idea es estar creando, pasar a la madera, emociones, sensaciones, pensamientos. Usamos la barrica, este es el interior de una de ellas, para mostrar cómo está pegada la borra del vino. El vino como materia viva tiene microorganismos. Entonces se van las hídeas a vapor. Las limpiamos para reutilizarlas para los renólogos, para que se iban vinificando. Si la barrica ya no se puede reutilizar por la cantidad de veces que se ha ocupado, se hacen artesanías, trabajos de producción. También se hacen pedidos personalizados para los clientes particulares. Ambientaciones en domicilio, muebles. Y además practicamos el comercio responsable, que tiene que ver con cuidar la calidad del producto. A nosotros nos interesa mucho que el producto sea de calidad y de acuerdo a lo que el cliente quiere. Marcelo, contame cómo te sentís antes de entrar a ver al jurado. Entusiasmado, con expectativas y ojalá que el proyecto tenga lugar. Hola, bienvenido Marcelo. ¿Cómo va? Preséntanos tu mejor idea, por favor, en 60 segundos. Bueno, yo soy Marcelo Lombino. Soy psicólogo, carpintero, miembro fundador de Cova Rica. Una empresa, un sueño hecho realidad. Comenzó como un proyecto personal terapéutico y luego se convirtió en una empresa que es un eslabón activo en la producción vitivinícola de la provincia. Controlamos los costos. Nuestro elemento de trabajo es la barrica. La tomamos de las bodegas y la trabajamos para la guarda de vinos o para la producción de artesanías, para acciones comerciales. En el caso que sea para la guarda de vino, es un proceso de lavado con hidrolavador. El proceso es caro en maquinaria, pero simple. Este tipo de vino representa el 80% de la producción de vino de la provincia. Y estos vinos pueden competir a nivel mundial. El proceso es simple, por lo tanto el objetivo social es incluir a la persona en situación de discapacidad. Ellos pueden hacer esta tarea, pueden ser un eslabón en esta tarea. Y así como fue un espacio terapéutico para mí, me gustaría que fuera para ellos. Y también disminuimos el impacto ecológico. Gusto, muchas gracias. Ahora tenemos 180 segundos para hacerte algunas preguntas. Me gustaría si nos podés explicar un poco, porque hablabas de la reutilización de la barrica también para la guarda de vinos. Y hablabas de una hidrolavadora. ¿Cómo haces para estilizarla y darle el tostado que necesita la barrica? La hidrolavadora tiene cierta cantidad de bares y tiene temperatura. Y es lo que hace que se despegue toda la suciedad que le queda a vinos anteriores. Depende de la cantidad de madera que se le quiere dar al vino, es la cantidad de veces que se la puede reutilizar. Y es ahí donde nosotros nos convertimos en un servicio para los enólogos. Nos van diciendo qué cantidad de madera le quieren aportar y le vamos ofreciendo cierto tipo de barricas. Y por último, cortito, ¿qué aceptación tiene respecto a los enólogos? Te la toman porque son, a veces, medio reacios a este tipo de cambios. Trabajamos con vinos premium que han competido a nivel internacional. El 80% de los vinos que compiten también a nivel internacional necesitan barricas restauradas, no nuevas. Una barrica nueva representa un costo de mil dólares o mil euros. Pero incluso una barrica restaurada representa un costo de mil quinientos pesos. Los costos son considerablemente menores y rentables. Muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver con qué tan inclusivo es tu proyecto, cuántas personas con capacidades diferentes trabajan con vos. Contanos eso. El proyecto participar de este concurso nos va a permitir refaccionar el taller para recibir a las personas con discapacidad que ya hay convenios firmados. Pero nos faltan espacios, rampas, baños para personas en situación de discapacidad. Hoy no tenés nadie trabajando con capacidades. De manera informal, hemos hecho algunos ensayos, pero necesitamos cierta infraestructura y para eso es esta participación. Yo quería consultar, he estado viendo los diseños de los productos que vos realizás. ¿Cómo estás haciendo todo el trabajo de diseño, de elaboración de diseño para los nuevos productos que vos estás fabricando? ¿Quién te guía en eso? La barrica que ya nos sirve para la producción y que es altamente contaminante por todo lo que le queda adentro, que nos sirve para la guarda de vino, se utiliza para la artesanía. Nosotros nos sentamos con los chefs de los restaurantes de las bodegas, con las mismas bodegas que quieren ambientar los espacios de degustación o algún cliente particular que quiere reacondicionar su casa. Y eco barrica tiene que ver con rediseñar. Eco es ambientar. Adaptamos la barrica a la idea, al sueño, a la emoción que quiere transmitir el cliente. En este momento estamos haciendo platos para el espacio Trapichi, por ejemplo. ¿Cuál es tu plan de negocios? Breve, porque nos quedan 20 segunditos. Nuestro plan de negocios es aumentar el espectro de alcance y poder cubrir la demanda de todos los tipos de clientes que tenemos. Genólogos, bodegas, particulares, chefs. Y utilizar como engranaje y como elemento activo a la persona en situación de discapacidad. No como alguien que hay que ayudar solamente, sino que sea un eslabón activo en esta tarea. Lindísimo. Que lo puede hacer. Eso último es lindísimo también. Y así como fue para mí un espacio terapéutico que también lo sea para otro. Te felicito. Muy bueno, muy bien. Gracias. Gracias Marcelo, muy amable. Por favor. Muy amable, muchas gracias. El jurado se muestra muy interesado en las propuestas y en la creatividad con las que uno transmite la idea. Así que es un jurado posibilitador. Darte lugar a tu idea y que tenga futuro. Acá hay que recalcar mucho el tema de diseño. Los muebles, en todo lo que es mueble, te diré que hoy día el éxito de la venta de un mueble está de 80% por el trabajo de diseño. Para empezar, me parece bien que se esté asesorando con el chef, con la necesidad de su cliente, pero el potencial que tiene esto va a ser si se vincula realmente con diseñadores, con la facultad de diseño, con ese tipo de instituciones. Porque si no, quedamos en un producto muy primario del diseño. Muchas gracias Sergio. Muy bueno. Perfecto, Sergio. Y agradezco este look a Cassandra que me viste, podés conocer, como siempre te digo, su colección a través de Instagram. A Leo Hudson agradezco mi peinado y a Flor Raviolo el maquillaje. Recordá que tu mejor idea también tiene su espacio en Radio Niwil todos los días, de lunes a viernes a las 13.30, con la voz y la locución de Ana Clara Pronoto. Y vos, que estás en tu casa y nos estás mirando en este momento, ¿qué haces? Escribinos, animate, contanos tu proyecto o idea y quizá podés ser ganador de 500.000 pesos. Escribinos a tumejoridea.radionigüil.com.ar En el próximo bloque sabremos quién de los dos emprendedores pasa a la final. ¿Será Tobías con sus viviendas en contenedores o será Marcelo con sus ecobarricas? Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Educación. Promoción laboral. Salud. Eficiencia ambiental. Compromisos de Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edebsa. Toda la energía puesta en vos. Dos nuevos emprendedores se presentaron en el programa. En instantes sabremos quién de los dos pasa a la final. Gracias por sus presentaciones. Empezamos con vos. La verdad me encanta la propuesta que traes. Creo que puede ser una alternativa muy, muy linda para la cantidad de gente hoy que no tiene la oportunidad también de comprar una vivienda. El montaje para vos va a ser un... Tobías, me gustó mucho tu proyecto. Creo que tiene una capacidad de crecimiento exponencial. Creo que puede dar solución habitacional a distintos, por ejemplo, al mismo gobierno cuando necesite brindar viviendas del tipo social. Pero también puede brindar viviendas de diseño para gente que desea vivir en un ámbito que quiera poder trasladarse en distintos lugares. Y creo que es el futuro. Así que mi puntaje es un... Bueno, Tobías, realmente valoro sobremanera tu proyecto. Creo que para darle solución al gran déficit habitacional que tenemos en el país y en el mundo, tenemos que pensar las cosas de otra manera, porque si seguimos pensando las cosas de la misma manera, tenemos los mismos resultados. Así que, bueno, espero que tenga un gran futuro. Hay mucho para desarrollar en ese proyecto, desde la arquitectura, desde todo el diseño, incorporando nuevas tecnologías, la energía renovable para estos módulos. Tiene que estar presente todo lo que es la energía fotovoltaica. Así que, bueno, creo que he tenido un gran trabajo en eso. Mi puntaje es... 26 puntos en total. Marcelo, muy lindo lo que estás haciendo. También tiene un potencial enorme. Me gusta mucho. Tienes dividido ahí todo un desarrollo para reintegrar las barricas al sistema y después para reutilizarlas en otros tipos de aspectos. Mi puntaje para vos va a ser un... Marcelo, una última pregunta muy cortita. ¿Cuántas personas trabajan con vos? Estoy con dos ayudantes. Perfecto, muchas gracias. Mi puntaje es un... Marcelo, lo mismo digo, creo que ha tenido un gran potencial para crecer y te invito desde ya a nuestra asociación, a DEMA, para que te acerques y nosotros te podemos brindar toda la información en cuanto al trabajo de los muebles, las últimas tendencias y vincularte también con gente y especialista y colega de Buenos Aires. Así que desde ya espero que tengas el mayor de los éxitos. Mi puntaje es... 22 puntos. Felicitaciones. Tobías, sos el ganador. Muy bien. Muy grande. Felicitaciones. Y tenemos nuevo finalista, el Estobías Crespo y su proyecto de la vivienda instantánea. Vos que estás en tu casa, recordá, todavía tenés tiempo de mandarnos esa idea que tenés en tu cabeza. Escribinos a tumejoridea.com.ar o también podés hacerlo a través de nuestra página www.tumejoridea.com.ar. Además, no te olvides, Tu Mejor Idea tiene espacio en Radio Nibuil todos los días, de lunes a viernes a las 13.30 y con la conducción de Ana Clara Pronoto. Nos vemos el próximo domingo por esta misma pantalla del 7 a las 20.30 para seguir disfrutando y conocer un nuevo finalista aquí en Tu Mejor Idea. Chau. Tu Mejor Idea. Nominado al Martín Fierro Federal. Producción 2017. Contento, pase a la siguiente etapa y es un empujón más para seguir adelante con el proyecto. ¡Gracias!